A continuación me permito leer el siguiente derecho de respuesta enviado por Casa Presidencial. Textualmente dice lo siguiente. En un editorial de Telenoticias ayer al mediodía se hicieron aseveraciones que por erradas y sacadas de contexto obligan a este derecho de respuesta. Lo dicho en el editorial no refleja la realidad de la posición de la señora presidenta sobre la ruta 1856. Se emiten juicios de valor que no tienen sustento en las declaraciones que ayer dio a la prensa ni en los hechos que las antecedieron. Recordemos que fue el propio gobierno de la república el que identificó los presuntos actos indebidos de algunos funcionarios del CONAVI e interpuso la denuncia ante el Ministerio Público para que se iniciaran las investigaciones que hoy dichosamente avanzan. La actitud clara y contundente de la señora presidenta contra cualquier acto de corrupción acontecido en la construcción de la trocha no ha cambiado. Por el contrario, ayer mismo brindó declaraciones en las que respalda las acciones del Ministerio Público al allanar algunas empresas. No hay corruptos sin corruptores, advirtió la presidenta Chinchilla al reafirmar que todos, absolutamente todos los responsables, deben pagar por sus actos por esta traición a la patria. Lastimosamente, en el editorial se saca de contexto un comentario que hizo la presidenta para confundir a los televidentes. Cuando doña Laura dijo que había faltantes, hacía claramente referencia a las carencias que tienen las obras como tales y no a los actos de corrupción que siempre hemos condenado y que denunciamos oportunamente. Esos faltantes o carencias tienen que ver con la necesidad de levantar algunos planos, de atender con urgencia algunos trabajos para que la obra no se deteriore, de poner en práctica planes de mitigación ambiental, tal cual lo han dicho profesionales del MOP, el CONAVI y el MINAET, así como del Colegio de Ingenieros y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME. Defenderemos la ruta 1856 porque es una de las obras de infraestructura más importantes y estratégicas para el país, por razones de soberanía, de seguridad y desarrollo de la zona norte. Es una obra no terminada todavía, respecto de la cual faltan por hacer trabajos y ajustes atendibles. Hay evidentemente faltantes. Hemos aceptado las observaciones técnicas de los expertos con el fin de hacer las correcciones que se requieran para llevar a feliz término la obra. Pero jamás aceptaremos insinuaciones infundadas, verdades a medias o juicios de valor emitidos con base en términos sagrados de contexto. Mucho menos permitiremos que los enemigos del país detengan esta obra. El gobierno y la presidenta Chinchilla respetan y respetarán siempre al pueblo de Costa Rica, incluyendo a quienes critican sin fundamento. Lo que sí exigimos también es respeto por la verdad.